Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy hablaremos sobre una nueva propuesta de pago de deuda de préstamos estudiantiles que está causando revuelo en el mundo financiero y educativo. Como sabemos, muchos estudiantes en todo el mundo se enfrentan a la enorme carga de la deuda de préstamos estudiantiles. Con la creciente tasa de matrícula universitaria, los préstamos estudiantiles se han convertido en una de las mayores preocupaciones financieras para los jóvenes que buscan obtener una educación superior. Pero ahora, una nueva propuesta de pago de deuda de préstamos estudiantiles podría cambiar todo eso. La propuesta ofrece alivio de pago a los prestatarios que ganan menos de 30.600 dólares americanos al año. Según la propuesta, los prestatarios elegibles pagarán solo el 5% de sus ingresos anuales durante un periodo de 20 años, después de lo cual se cancelará el resto de su deuda. Esto significa que aquellos que ganan menos de 30.600 dólares americanos no tendrán que preocuparse por la carga financiera de su deuda de préstamos estudiantiles durante dos décadas. Esta propuesta ha sido bien recibida por muchos defensores de la educación y los derechos financieros, ya que proporciona una solución viable a uno de los mayores desafíos financieros que enfrentan los estudiantes universitarios en todo el mundo. Además, esta propuesta también puede tener un impacto significativo en la economía en general. Al reducir la carga de la deuda de préstamos estudiantiles, los prestatarios pueden tener más dinero disponible para gastar en otras áreas, lo que a su vez puede estimular el crecimiento económico. Esperamos que esta propuesta sea bien recibida por los legisladores y que se convierta en una solución viable y asequible para los prestatarios de préstamos estudiantiles de todo el mundo. Gracias por unirse a nosotros en este importante tema. No olvides suscribirse a nuestro canal de noticias para mantenerse actualizado sobre las últimas noticias y tendencias. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. En esta ocasión, les traemos una cobertura especial sobre el clima crudo y severo que ha afectado gran parte de los estados, unidos en los últimos días. Desde tormentas invernales en el norte hasta tornados en el sur, las condiciones climáticas extremas han dejado a millones de personas sin energía eléctrica, con carreteras peligrosas y viviendas dañadas. Los estados del sur, como Texas y Louisiana, han sido especialmente afectados por una ola de frío polar que ha dejado temperaturas extremadamente bajas. Nieve y hielo en las carreteras. En Texas, donde la infraestructura eléctrica no está diseñada para soportar temperaturas tan bajas, más de 4 millones de hogares y negocios han estado sin electricidad durante días. Además, la falta de agua potable y calefacción ha llevado a miles de personas a buscar refugio en albergues de emergencia. En el norte del país, ciudades como Chicago y Detroit han registrado temperaturas por debajo de cero, lo que ha dificultado el transporte y la vida cotidiana de los ciudadanos. Las fuertes nevadas también han afectado a los vuelos y los servicios de transporte, dejando muchos varados en los aeropuertos. En el sur, una serie de tornados han causado daños significativos en los estados de Alabama y Mississippi, dejando a su paso casas destruidas y personas heridas. Las autoridades han emitido alertas y llamado a la población a tomar medidas de precaución para evitar riesgos. En resumen, el clima crudo y severo ha dejado a millones de estadounidenses en alerta y en situaciones de emergencia. Los expertos advierten que estas condiciones climáticas extremas son una muestra de los efectos del cambio climático y que se espera que continúen en los próximos años. Estaremos atentos a la evolución de la situación y les informaremos a través de nuestro canal de noticias. Gracias por seguirnos. Entre otras noticias. En esta ocasión, les traemos una cobertura especial sobre la visita del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, a la República Popular China. En un contexto de crecientes tensiones entre Bielorrusia y la Unión Europea, el mandatario bielorruso ha decidido reforzar los lazos con su principal aliado estratégico, China. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha destacado la importancia de las relaciones bilaterales entre ambos países y ha subrayado que somos socios bajo cualquier condición. La visita de Lukashenko a China tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre ambos países en áreas, como la economía, el comercio y la cultura. Cabe destacar que Bielorrusia y China han mantenido relaciones diplomáticas desde 1992 y han cooperado en diversos proyectos, incluido el desarrollo de infraestructura, la exploración espacial y el intercambio académico. En los últimos años, China se ha convertido en el principal socio comercial de Bielorrusia, con un volumen de intercambio que supera los 5.000 millones de dólares. Durante su visita, Lukashenko se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, para discutir temas de interés común y buscar nuevas oportunidades de colaboración. Ambos líderes tienen previsto firmar varios acuerdos de cooperación en áreas como la agricultura, la energía y la inversión. En resumen, la visita de Lukashenko a China es una muestra del compromiso de ambos países por fortalecer sus relaciones y ampliar su cooperación en áreas de interés mutuo. Estaremos atentos a los resultados de esta reunión y les informaremos a través de nuestro canal de noticias. Extraemos una cobertura especial sobre la situación de los inmigrantes en México y cómo son retenidos en el país en el año 2023. México ha intensificado sus políticas migratorias para proteger la seguridad y la integridad de los inmigrantes. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que estas políticas son inhumanas y perjudican negativamente los derechos de los inmigrantes. En la actualidad, los inmigrantes que llegan a México son retenidos en albergues y centros de detención para inmigrantes, donde esperan a que se procese su solicitud de asilo o su deportación. Estos lugares, que en teoría deben ser temporales, a menudo se determinan en verdaderas prisiones para los inmigrantes, que no tienen la posibilidad de moverse libremente. Además, las condiciones en los centros de detención son precarias, con falta de alimentos, agua y atención médica adecuada. También se han reportado casos de abusos y situaciones que descartan los derechos humanos por parte de las autoridades migratorias. En resumen, la situación de los inmigrantes en México es crítica y requiere una atención urgente por parte de las autoridades y la sociedad en general. Es necesario que se respeten los derechos humanos de los inmigrantes y que se les brinde la atención y la protección. ¿Qué necesitan? Estaremos atentos a la evolución de la situación y les informaremos a través de nuestro canal de noticias. Entre nuestras últimas les tememos. Una información interesante sobre el revuelo en el mundo de las subastas de motocicletas. Una Harley Davidson de más de 100 años ha sido vendida por una cifra récord de 935.000 dólares americanos. La subasta se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, y fue organizada por la casa de subastas Mecham Auctions. La motocicleta en cuestión es una Harley Davidson modelo 7 de Twin de 1912, la cual se encuentra en excelente estado de conservación y totalmente funcional. La Harley Davidson 70 Twin es una de las motocicletas más raras y valiosas de la marca, ya que solo se produce alrededor de 200 unidades en su época. Además, este modelo en particular cuenta con una serie de características especiales, como su sistema de arranque eléctrico, el cual era una novedad en aquel entonces. La venta de esta motocicleta ha generado gran interés en la comunidad de coleccionistas de motocicletas antiguas, y ha establecido un nuevo récord para este tipo de vehículos. Se espera que este evento impulse aún más el valor de otras motocicletas antiguas y de colección, convirtiéndolas en inversiones cada vez más valiosas y atractivas. Sin duda, la venta de la Harley Davidson 70 Twin ha sido un hito en la historia de las subastas de motocicletas y ha capturado la atención de los entusiastas de todo el mundo. ¿Qué opinas sobre esta venta de discos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado sobre las últimas noticias y tendencias en el mundo del motociclismo. Esperamos su opinión y sus comentarios. ¡Gracias por ver el video!